Hola familia, muy buenas tardes. Hoy vamos a ver algo que sucedía la semana pasada con motivo de las fiestas de la Virgen del Carmen. Un acto que se repite año tras año y con mucho gusto y con mucho orgullo. Es el homenaje al hombre del mar que este año recaía en la persona de Juan de Sardi. También vamos a ver un poquito de una de las actuaciones de las academias de baile, concretamente la de Vanessa Reyes. Todo eso sucedía el pasado día 12 de junio con motivo de las fiestas de la Virgen del Carmen de Chipiona. Comenzamos hoy una nueva velada del Carmen que desde hace ya algunos años se viene celebrando en esta emblemática Plaza del Barrio, también conocida como Plaza del Barrio, pero es Plaza Manchón de la Huerta. Empezamos hoy y antes de comenzar con las actuaciones vamos a tener el placer de homenajear a una persona. Cada año, como sabéis, desde el Ayuntamiento de Chipiona se tiene bien homenajear al hombre del mar. El hombre del mar hay veces que es un cataor, hay veces que es un marinero y hay veces que es, como en este caso, una persona que ha dedicado gran parte de su vida con su barco, con sus cañas, barco de recreo y que viene precedido de una larga trayectoria marinera. Y cada año es una asociación la que propone al Ayuntamiento, a la delegación de fiestas y normalmente siempre el Ayuntamiento, por supuesto, siempre acoge con gran alegría el nombramiento. En este caso se trata de Don Juan de Sardi Martín, propuesto por el... Martínez... Propuesto por el CAN. El CAN es el Club de Actividades Náutico-Deportivas. Y para que haya alguien que... Porque luego él tiene preparado aquí una libretita con sus cosas, sus anotaciones, pero la señora alcaldesa va a hablar un poco sobre ello. Comenzarlo, como no podía ser de otra manera, con el homenaje a este gran hombre que está aquí junto a mí, que como ha dicho el técnico de fiesta, Juan de Sardi Martínez, el MOLA, conocido así. Y para nosotros es un placer para el Ayuntamiento que él haya aceptado este homenaje. Le decía él a la RTM que le gustaría que hubiera sido su padre, en este caso, quien hubiera recibido este reconocimiento. Pero, como digo, para el Ayuntamiento es un orgullo poder tener hoy a este señor y, de alguna forma, también dar homenaje a su padre. Porque tenemos que recordar que Juan, en este caso, es un hombre que ha dedicado toda su vida al mar también por los conocimientos que te ha dado tu padre, Juan. Así que, de alguna manera, también le estamos haciendo ese homenaje a tu padre en representación de todo el pueblo de Chipiona, que es cuando se hace desde el Ayuntamiento. Es un hombre que, desde los 14 años, si no me equivoco, ha dedicado toda su vida, ahora tiene 75, ¿no, Juan? Toda su vida al mar, ¿no? Desde que su padre tuvo ese primer barco. Y hay que agradecer también al Club de Actividades Náuticas que lo haya propuesto este año para que el Ayuntamiento le diera este homenaje. Yo poco más tengo que hablar de él, aparte de la persona que ha sido el haber dedicado toda su vida al mar, que sabemos que no es una actividad fácil, un trabajo sencillo, que son personas que están dedicadas desde muy temprano, ¿no?, y en condiciones climatológicas muy difíciles. Que nos decía Juan que ya se habían perdido muchas especies que había cuando él comenzaba, ¿no?, en este arte también. Y, bueno, pues para nosotros es verdad que los tiempos van cambiando, pero, bueno, lo que cuenta también para nosotros es toda la vida que, como decimos, ha dedicado, en este caso, Juan, al mar, ¿no?, porque es uno de los pilares fundamentales del empleo dentro de nuestro pueblo, como ha sido siempre la agricultura, las viñas después, no cuando se incorporaba, pero la agricultura sobre todo y la pesca. Y no podemos dejar de dar estos homenajes a las personas que han dedicado, de esta forma, su vida al mar y recordar también, como digo, la importancia que tiene. Así que yo decirte, Juan, que disfrutes, que esta fiesta del Carmen te la dedicamos a ti, comenzando con este homenaje, y que todas estas actividades, perdón, que vamos a hacer, tanto hoy como el resto de los días, pues van dedicadas a tu persona por tu lucha y por tu trabajo que ha sido aquí en nuestro municipio y queremos agradecértelo de esta manera. Un besito. ¡Aplausos! Viene preparado para hablar, ¿verdad? Un poquito. Quería darme a conocer por las familias que hay aquí que no me conozcan. El día 6 de febrero de 1943 del siglo pasado, tuve la suerte de ver la luz en este bendito pueblo. Fueron pasando los meses y los años, y el tiempo me fue mostrando el privilegio que había tenido de nacer aquí. A la orilla de este mar y rodeado de esta fértil campiña, perfumada por los aromas de los frutos de según qué temporada. Fui creciendo y estudiando de mi padre, que me iba metiendo el busanillo, y al quien dedico este homenaje, pues se lo merecía mucho más que yo. José de Sardis, saluda el mora. Todo afición a marichar en los corrales y a la pesca con caña desde las mudallas y cantiles, o en pequeñas embarcaciones de sus amigos. En el año 1957 se compró su primer barrio, de menos de cuatro meses, en el cual fui enseñando a pescar, me fui enseñando a pescar y a cuidar del barrio. Y me metió el busanillo, y entonces me inscribí en la marina. Antes de cumplir los 19, me llevaron a San Fernando, pasé a la base naval de Gran Canaria, y de allí me embarcaron en la Fragata Vasco Núñez de Valbó. Y fue donde aprendí en realidad a navegar. Desde Monchovia, capital de Liberia, lagos de Nigeria, Cameroon francés, la costa de Angola, río Cogo, la isla de Lowei, Corico, y Santo Tomé y Puerto Príncipe. Siento no tener recuerdos gráficos. Pasamos el Ecuador para ir a Nogón. Conozco la mar por arriba y por debajo, ya que desde joven he practicado la pesca submarina hasta el año 92, e incluso un poco más tarde. El año 92 sufrí una operación y tuve que navegar por aguas más humeras. En fin, esa es mitad de la historia que sigo pescando todavía. Muchas gracias, Juan. Y como muestra de este homenaje, y para que lo tengas siempre en el recuerdo y en un sitio visible, el Ayuntamiento de Chipiona te va a hacer entrega de un bonito obsequio que vamos a entregar en la delegada de fiestas. Bueno, pues sin más, vamos a dar comienzo a la velada. ¡Gracias! 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 Ha 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!